La actividad física es un asunto de enorme trascendencia aún en pandemia. Ahí es donde podríamos tener un pequeño espacio para hacer el ejercicio, es parte de la actividad saludable. Entonces los talleres tanto de artes como del desarrollo de la cultura física es saludable no solamente los jóvenes, desde la niñez, jóvenes, adultos. Esta actividad ha sido un proyecto presentado por la Unidad de Deportes de la Oficina de Promoción de Arte, Cultura, Deportes y Recreación, la cual tiene a bien dar un mensaje contundente a toda la comunidad universitaria, que el retorno, la presencialidad, la importancia de la actividad física y sobre todo la hora de activarnos para regresar a recobrar nuestra vida. Me ha parecido muy divertida, sinceramente, hace mucho que no salía de mi casa. Me ha resultado refrescante, sobre todo la guía con los profesores que siempre nos han estado apoyando y también a conocer a muchos compañeros que han estado tanto en mi clase como en clases externas. Me ha resultado muy entretenido en sí todo. Esta actividad ha sido realmente refrescante. Después de tiempo hemos podido realizar actividades juntos con nuestros compañeros, conociéndonos no solamente en las reuniones por Meet, sino ya más personalmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!